¿Qué significa ser empresario? Pues es el realizar tus sueños en el mundo de los negocios y pues salir adelante porque pues para eso vienes y especialmente aquí a Estados Unidos a eso vinimos a tratar de tener éxito. Pues además hago algo que me gusta y encima de eso pues gano dinero. Eso es doble el gusto que le da a uno. Y luego te pasan anécdotas por ejemplo como seguido voy a un lugar a comer, un restaurante o a X lugar y me encuentro a gente que es paisano especialmente que le dicen a uno, oiga señor Zamora, yo la admiro por todo lo que hace usted y eso es algo muy halagador. Y pues para mí es muy importante en todas las comunidades. La música es muy bonita. Música de cualquier país. Una bachata preciosa, la música de la bachata dominicana. Una salsa que digamos es puertorriqueña pero también es muy colombiana. Yo me enloquezco con el vallenato colombiano, pues que no se diga de nuestra música mexicana. Mensaje pues que le echen ganas en todo lo que hagan, en cualquier negocio y que si se tropiezan pues que se levanten y sigan dándole para adelante porque pues no siempre se tiene éxito al principio. Todo lo que hagan se sientan muy orgullosos de todo lo que hacen. Que a todos le pongan todo el cariño del mundo para que les salga bien y que tarde o temprano van a tener éxito.